Luego de que nuestro equipo periodístico se movilizara hacia las instalaciones de la Dirección Distrital de Educación y desde allí se nos manifestara que el director distrital no se encontraba presente, que se encontraba en el municipio, nos movilizamos hacia dicha dependencia. Una vez en el Salón del Pueblo del Municipio, pudimos conversar con Ender Cartuche, director distrital, para que nos comente su apreciación con respecto a la circular antes mencionada. Para hacerles conocer que está prohibido que ellos realicen gestión sobre donación de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de establecimientos educativos. Esto es razón de que el nuevo modelo de gestión educativa hace que a través de los distritos y los circuitos tengan ellos su propia forma o autonomía financiera. Cuando se le preguntó al director distrital que si esta circular no iba en contra de la Constitución y la ley del COTAP, indicó lo siguiente. Bien, en esta instancia primera tiene que hacérselo de esta manera porque los GATS no están todavía con la competencia total, es decir, no tienen la parte financiera para poder atender las instituciones educativas. Cuando el gobierno ya asigne las cantidades de recursos necesarias, entonces se establecerá lo que dice la Constitución. Por ahora, el Ministerio de Educación se encuentra responsable de todas estas actividades como son adecuaciones, equipamiento y lo que es infraestructura a través, ¿no es cierto?, de los departamentos correspondientes. Señor director, Jonathan Zamaniego de Multicanal, nos gustaría conocer, ya que en el circular en una parte manifiesta lo siguiente. Le voy a leer textualmente. El incumplimiento de esta disposición será sancionada como corresponda. ¿Qué tipo de sanciones se darían? Es mi pregunta. Bueno, tendrá que todavía establecerse bien a través de la ley de educación y su reglamento, que es lo que se hará. Buscamos, ¿no es cierto?, el impedir que en muchas ocasiones, muchos directivos, lo que hacen es solicitar infraestructura, solicitar equipamiento, dígase a lo mejor pupitres, escritorios, y en muchas ocasiones se los tiene embodegados y no son debidamente utilizados. ¿Qué acontece con los convenios ya firmados entre los municipios y unidades educativas? Bueno, tiene que hacerse conocer a la dirección distrital para nosotros también, a través de los departamentos correspondientes, comunicar a la coordinación zonal y ver si es que es factible que se pueda seguir estableciendo convenios y los que ya están iniciados, lógicamente, ¿no es cierto?, tendrán que llegar a su culminación porque no podrían establecer de otra manera. Cuando se le preguntó al director distrital de educación con respecto a qué acontecería con la entrega de mochilas que se realiza por parte de los municipios al inicio de cada año, él respondió lo siguiente. Hasta aquí, ¿no es cierto?, está especificado, depende de los convenios que se establezcan con el Ministerio de Educación, con la coordinación zonal, entonces a través de ello se darán las facilidades que corresponden. Esto es lo que acontece, amigos y amigas televidentes, con respecto a la circular enviada desde Quito con fecha 12 de junio, la cual prohíbe a los directores o rectores gestionar todo tipo de infraestructura o equipamiento para cualquier unidad educativa en los GAC. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.